Muchas gracias. Seguimos conversando con el presidente de la Asamblea Legislativa de la capital del país, el asambleísta, el diputado Manuel Granados. Diputado, le insistía yo al principio del programa que hay muchas entidades que estudian las proyecciones de los acontecimientos en el mundo, hacen cruces de bases de datos, lo que se llama prospectiva, y han llegado a la conclusión de que cuando la ciudad latinoamericana que es más viable, que se flexibilice el consumo de marihuana, aunque ha ocurrido en otros lugares, en Uruguay, por ejemplo, con otras características, pero si esto ocurre en la Ciudad de México, calculan ellos, esto tendrá un efecto multiplicador en el resto del país y también en muchas otras ciudades latinoamericanas. Mi duda es si son conscientes de este impacto. Y que para bien o para mal puede tomar la medida en el conjunto de nuestros países. Sin duda, yo creo que lo que sucede en la Ciudad de México es reflejo de lo que pueda suceder en otras entidades del país y en América Latina. Los planteamientos realizados hasta el día de hoy con las iniciativas presentadas no están orientados hacia un consumo recreativo, una permisividad que tenga que ver con el aspecto lúdico. Eso no está planteado en las iniciativas. ¿Lo que sí ocurre en algunas ciudades de Estados Unidos? Lo que ocurre en Uruguay, lo que ocurre en Estados Unidos, que son planteamientos totalmente distintos. No se habla tampoco de estos lugares o espacios públicos que se permitan para el consumo. Tampoco hay una propuesta en esas iniciativas en ese sentido. Todavía no. No están planteadas por lo que los esquemas son totalmente distintos y por tanto no estaríamos hablando de este tipo de modelos. El eje es flexibilizar, es decir, aumentar el número de gramos que una persona puede traer para su autoconsumo e impulsar una medida de políticas públicas para cuidar la rehabilitación, las adicciones, que es un complemento indispensable. En la parte local, hasta donde tenemos competencia, hablamos de un sistema de reducción de riesgos y daños que permita darle seguimiento terapéutico y sobre todo no criminalizar a quienes son consumidores. ¿A qué nos referimos con no criminalizar? A que no estén en la cárcel quienes son consumidores de marihuana. No de todas las drogas y no de todos los aspectos que vulneren o violenten lo que actualmente establece la ley. Y hay una iniciativa también que corresponde a atender al Congreso Federal en donde se solicita la no criminalización de la prescripción médica y también que se amplíe el gramaje en términos específicos de la marihuana. Pero eso no es competencia local, es una competencia federal. Hay una discusión y entiendo que no lo prevé la propuesta que se ha presentado en la Asamblea de quién proveería la droga. Hasta donde entiendo ahorita sería el propio gobierno de la ciudad para cierto tipo de personas. No está previsto que haya tiendas como ha empezado a ocurrir en algunas ciudades de Estados Unidos. Notablemente se acaba de entrar en vigencia este aspecto en Colorado, por ejemplo. ¿Es pensable, digamos, es imaginable que pueda el Estado proveer de marihuana a personas con X características, pero que no haya una red de tiendas? ¿Cómo lo van a resolver esto? ¿Esto es un poco para evitar mayor presión y lo van a hacer después? ¿O cómo imagina este proceso? Hay coincidencia en varios puntos. El primero es justamente tener un sistema de reducción de riesgos y daños. El segundo tiene que ver con esquemas de seguimiento terapéutico preventivo. Tiene que ver con la descriminalización, que tiene que ver con este principio de oportunidad para que no sean perseguidos o criminalizados los consumidores, los derechos de los usuarios. En donde hay un tema de no coincidencia con varias voces que se han expresado a partir de este inicio de debate, justo en ello, en lo que se conoce como la puerta de atrás. Si la ley federal permite el consumo, ¿de dónde se obtiene? Porque no está regulada ni la producción, ni tampoco el tema de la adquisición o comercialización de la marihuana. Entonces, es un problema que no está definido legalmente. Lo que han hecho otro tipo de países en su experiencia es tener ellos mismos, como las autoridades que son competentes para darle atención y seguimiento, que ellos mismos produzcan la marihuana y eso sea lo que dé un seguimiento. En esa propuesta no está previsto que el propio ciudadano, el particular, pueda cultivar marihuana en su casa. No, no está previsto que sea un tema privado, que cada ciudadano pueda cultivar, eso no está previsto y tampoco podemos generar una confusión en ese sentido. Presidente, ¿no es una especie como de lagunas que el legislador está dejando de lado, asumiendo que se resolverán por sí mismas o renunciando a su obligación de atenderlas? En la Ciudad de México es muy fácil conseguir drogas. En la zona rosa, en la Condesa, en Polanco, hay jóvenes y casi cualquier persona que esté interesada lo puede comprar. Hay incluso esquinas específicas donde es un secreto a voces que hay expendedores que hacen su trabajo de manera muy abierta. Cuando el legislador no le entra al tema, da la impresión de que está como haciéndose la vista gorda frente a un fenómeno caísta. Justo el debate que se inicia en la Ciudad de México es para ello. Yo creo que hemos tomado bien en la ciudad esta tradición de seguir con esta amplitud de temas, con este debate de ideas, para fijar posiciones claras. Que corresponden al legislador, sí. Que corresponden algunas al legislador federal también. Y que en nuestro margen acotado de actuación como legisladores locales, podemos avanzar. Podemos avanzar hasta donde también la ley nos permite para no entrar en una controversia constitucional. Yo creo que esto tiene que ver también mucho con esta visión de no querer enfrentar un problema social. Yo creo que en la medida en que nosotros también tengamos claro qué es lo que sucede en nuestra sociedad, tengamos claro cuáles son los mejores mecanismos para tener esta problemática, podemos encontrar la coyuntura tanto legislativa como de política pública para darle un beneficio a la sociedad. Como ustedes saben, Estados Unidos, que es una paradoja, que Estados Unidos siempre fue el paladín del modelo, digamos, de guerra contra las drogas. El paladín del modelo que suponía que si uno como Estado, nación, perseguía a los fabricantes, perseguía a los distribuidores de droga, la droga iba a subir de precio e iba a bajar el consumo. Cuando Estados Unidos empieza a generar Estado por Estado legislaciones para facilitar el consumo, particularmente de marihuana, es como bajar los brazos, como rendirse en esta guerra. Y es muy curioso porque los demás países estaban como presionados por Estados Unidos para secundar esta guerra. Y ahora están viendo cómo allá se autoriza la marihuana para fines recreativos. Esto es una reflexión que me interesaría a su opinión. Y la segunda, yo he estudiado la legislación que entró en vigencia en Colorado con varias etapas, varios periodos de gracia, pero ya ahora los habitantes de Colorado pueden comprar en varias tiendas ciertas dosis de marihuana. Y la ley en la materia tiene, yo diría que alrededor de 20 aspectos o 20 temas que la propuesta en la Asamblea simplemente deja de lado. ¿Quién puede consumir marihuana? ¿Dónde se puede consumir marihuana? ¿Qué pasa si uno tiene un accidente vial bajo los influjos de la marihuana? ¿Qué pasa si un vecino se siente ofendido por cuando está consumiendo marihuana? ¿Dónde se puede consumir y dónde no consumir marihuana? Son temas que ya están en la legislación de una veintena de Estados en los Estados Unidos. Aquí me da la impresión de que fuimos un poco timoratos en la Asamblea, a pesar de que para mucha gente le parezca escandaloso. Bueno, tienen que iniciarse con este primer paso, justo para no encontrar temas de inconstitucionalidad. Estamos acotados en la iniciativa de iniciativas que se pide al Congreso Federal. Es justo que a las entidades federativas les den este margen amplio de tomas de decisiones, por lo que hace al manejo, en el caso específico, de drogas, de salud pública, que pueda haber un esquema también preventivo y que pueda haber un manejo también en la toma de decisiones legislativas. Yo creo que cada una de las entidades federativas tenemos visiones distintas en temas también muy álgidos, pero que la realidad de nuestra ciudad obedece a un ritmo también diferenciado en comparación con otras entidades del país. Y yo creo que en ese sentido también nosotros debemos tomar los primeros elementos en donde podemos avanzar, en donde podemos construir para que existan legislaciones más sólidas. He escuchado con mucha cautela al jefe de gobierno, el doctor Melángel Mancera, expresarse sobre esta iniciativa, subrayar el tema de la preocupación por la salud y por el debate mismo como forma de llegar a acuerdos. Pero también ha habido comentarios de mucha preocupación del secretario de Salud de la ciudad, el doctor Armando Agüez, donde se ha opuesto abiertamente la posibilidad de que haya tiendas donde se ofrezca en venta la marihuana. ¿Qué tanto consenso ve usted en el gobierno, en la ciudad sobre este tema? Bueno, estamos abiertos al debate. Yo creo que en la medida en que este tema esté sobre la mesa, todos los actores involucrados pueden emitir opinión, pero más allá de ello, creo que deben aportar propuestas. Yo creo que tampoco podemos hacer de lado un problema social y decir no estoy de acuerdo sin tener una propuesta alterna. Yo creo que en este tema, como en otros, acompañado de una posición muy clara, creo que debe venir también aparejada justamente otra línea que pueda dar consenso en los actores y que pueda ser también favorable en una legislación. Usted ha mencionado varias veces que le preocupa que la Asamblea no extralimite las atribuciones que tiene constitucionalmente en su tarea. Y esto nos lleva al siguiente tema que le propongo para el siguiente bloque, lo de la reforma política para la Ciudad de México que ya creo que nos surja a los capitalinos y al conjunto del país también. Regresamos a eso, si me permite. Muy bien. Estamos con ustedes en un minuto. Muchas gracias.